ya donde vas, calmada, primero la prueba de manejo porque usted es un desmadre, primero la prueba así como se le hizo a mi ma, primero la prueba, órale, de los señalamientos, obvio que la va a pasar dice, de los señalamientos, déjame yo empezar ahora, direccional derecha, izquierda, intermitentes, que más, stop, freno, freno, no, eso no, eso no, tratamos de la chingada, ves, ves, primero, intermitentes, ya las hizo esta, mira, 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 se te atraviesa un muchacho, quítate la berta, mira, desgraciada esta, sabes que, vete, vete, seguí estudiando, ves, ves, no, no agarres el dinero del diablo, ¿quién le enseñó? ves, registro, así, vamos a decir, quítate la berta, pero lo deshazas, ay, luego estaba la feliz, ay, luego, se entrenaba, quítate, 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 bueno, ya, vámonos, esta está bien diabólica, no, 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 vamos a llegar a ir a, en flash, ay, en cambio, irnos más, mamás en perros una, no, no, quítate, quítate, bueno, ya, bórale, cálmate, antes de soltarle un carro a sus hijos, hagan pruebas primero, exacto, y las señales, náme, te vas a ir atrás, te vas a ir atrás,